¡Buenos días! Jacob, hijo de Sabedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo. Le veo por el sobrenombre de Tadeo, Simón, el cananista, y Judas, el iscariote, el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicando, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado, sana de enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni pobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino de tus túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad ahí, hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi testimonio, a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis, porque como o que hablarais, porque a que ahora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mira que impresionante. Jesús no solo dio instrucciones, sino que les dejó el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que pueda hablar en vez de nosotros. Hoy podemos ver como la autoridad de Jesús no solo era para sanar, para sacar a los demonios, para dar de comer a las personas que no tenían, para acallar a las tormentas, sino que otra vez nos muestra por qué el mejor ejemplo de liderazgo, de amor, perdón, de gracia, de humildad, mansedumbre, lo tiene Jesús como el número uno. No, mire, básicamente él vino y su autoridad se le entrega a sus discípulos para que ellos también puedan sanar, curar, hacer milagros, sacar demonios, dar vida a lo que estaba muerto. Y también le entrega la estrategia, le dice cómo deben de actuar, los beneficios que van a alcanzar las personas que lo reciben a ellos, pero como Dios no desperdicia donde básicamente son buenos, con ellos se queda la paz y donde las personas no son buenas, pues la paz la vuelve a los discípulos. La palabra, mire, astuto, nos hace pensar que no es suficiente pararse ahí, es buscar la estrategia correcta para que el mensaje llegue donde tiene que llegar. El mensaje que vamos a hablar no necesariamente viene de nosotros, viene del Espíritu Santo, y eso hace una gran diferencia. Nos recuerda a todos que el reino de los cielos se está acercando, y esto es algo que cada día básicamente nosotros estamos aguardando como cristianos. La segunda venida de Jesucristo en estos tiempos nos recuerda todos los días que cada día que pasa es un día más cerca de Jesús. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, gracias, porque con tus palabras tú nos das autoridad. Lo que hace falta es que nosotros creamos en todo esto para poder hacer efectivo lo que tú dices. Nuevamente, la fe, la esperanza, son dos grandes herramientas que muchos cristianos dejamos muchas veces por un lado. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre del poderoso Cristo Jesús. Amén. Amén.